Profesionales de la salud de Valledupar conocieron detalles de la reforma a la salud. La reforma a la salud es uno de los retos más importantes del gobierno nacional. Por ello, la Secretaría Local de Salud lideró junto a la Universidad Popular del Cesar un espacio académico para conocer detalles del documento que modificará el Sistema General de Seguridad Social en salud en el país. Desde el gobierno del alcalde, Melio Castro, la Secretaría Local de Salud busca generar espacio para que todos los actores conozcan la realidad de esta. Básicamente para mí son tres puntos los que son el cambio fundamental en esta reforma. El primero es que sí o sí las personas tendrán a menos de una hora un centro de atención primaria de salud realmente resolutivo e integral cerca a su casa. Esto implicará que incluso en los municipios que son de menos de 20.000 habitantes va a haber un centro de salud por lo menos, pero además en esos que son más grandes tiene que haber un centro de salud de atención por máximo de 25.000 habitantes, garantizando mejor frecuencia, médicos más cercanos y un proceso más adecuado de seguimiento de las patologías de salud. También otra línea revolucionaria es el tema del Sistema Único de Información. Esto garantizará que hagamos vigilancia de los procedimientos que se hagan, del dinero que se gasta, que efectivamente se esté gastando en lo que debe hacer, pero adicionalmente también tener acceso fácilmente a nuestra historia clínica. La importancia de que vivimos a este evento es debido para que tengamos de viva voz de aquellos actores que han sido partícipes en la creación del articulado de este proyecto de ley para que den una información veraz, verídica y real sobre lo que requiere este proyecto de ley en el Sistema de Salud. Teniendo en cuenta que hay personas a favor y en contra, se crea mucha desinformación y es por eso importante estos eventos académicos para que nosotros podamos entender realmente lo que quiere esta reforma basada. Tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, lleguen también a este fondo directamente. Adicionalmente se determinan cinco estancias para la distribución de estos fondos. En primera instancia, la recuperación de la República, que es una deuda nacional. Los hospitales están cayendo de a pedazos. Entonces, con estos recursos que tienen, esta nueva formulación que se le da a las adresas, salvaguardamos los intereses de los prestadores públicos de salud, aumentándoles su capacidad operativa. Dos, se van a utilizar estos recursos también para la creación y formulación de los proyectos para los centros de atención primaria en salud a una hora de distancia aproximadamente. Estos centros de atención primaria en salud, como ya lo dijo nuestras compañeras anteriormente, serán la posibilidad de que la accesibilidad de ese paciente o de ese usuario llegue en primer orden y adicionalmente de que el médico llegue a su casa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.